¿Qué es la gobernación de los educadores? A los niños, a las nuevas generaciones y sencillamente es un gobierno indolente, un gobierno regional indolente que no se ocupa de satisfacer las necesidades que tienen cada uno de los maestros y educadores del Estado Cogedes. Hoy, en representación de todos, la profesora Escobar nos hará el relato de las distintas deudas y pasivos laborales que tiene la gobernación con los distintos maestros y profesores de todo el Estado Cogedes, de los nueve municipios del Estado Cogedes. Muy bien, vamos a escuchar las declaraciones de la profesora Escobar para que nos explique cuál es la situación de los docentes, qué ha sucedido y además nos diga qué espera de la Asamblea Nacional el día de hoy. Sí, buenos días. Bueno, nosotros, aquí hay una delegación de educadores de sí del Estado Cogedes. Hoy, hoy, venimos a denunciar, a denunciar a la gobernadora del Estado porque no ha querido cumplir con los compromisos contractuales con nosotros, los educadores. Allá no hay quien oiga a los maestros, no quieren sentarse a oír, a dialogar, a buscar la solución a nuestros problemas, pero mantienen una deuda que para ellos quizás sea impagable. Ha llegado dinero, recurso al Estado y la gobernadora se ha negado a cancelar la homologación salarial. Los maestros del Estado Cogedes tenemos un salario de hambre con respecto al docente nacional. No queremos seguir en esto, no queremos seguir arrodillándonos a un gobierno que no cumple con los compromisos contractuales que están establecidos en la contratación colectiva de los docentes del Estado. No solamente la homologación, allá hay dos mil y pico de educadores contratados quienes no gozan de los beneficios que goza el docente nacional. Fíjense, allá un docente interino de la Nación, ellos tienen todos los beneficios de un docente titular. Ahora bien, ¿qué está pasando con los docentes contratados? Pues ellos no tienen ningún tipo de beneficio, tienen un salario mínimo y le han maltratado como ustedes no han tenido idea. Entonces, nosotros estamos aquí hoy pidiendo el apoyo de los diputados, que los diputados tomen carta en el asunto, que si es posible, si es posible, se llame a la ciudadana gobernadora aquí al hemiciclo de la Asamblea Nacional, que la interpelen, a ver qué ha hecho la gobernadora con todos los recursos que le han llegado al Estado Cogedes y que hoy en día las escuelas se nos están cayendo, las escuelas todos los días nos las roban, las carreteras de Cogedes no sirven. No solamente los educadores tenemos problemas del pago, también están los bomberos, los policías, el Estado Cogedes, que es un Estado Cogedes que se llama, lo llaman la gente del gobierno, el Cogedes invicto, el Cogedes donde nació la primera dama de la República, que supuestamente ya nació en Tinaquillo, hoy en día está en total abandono y en total deterioro. Venimos a pedir justicia, justicia social, ya basta de discriminación con el docente estadal que pertenece, ustedes saben, a la gobernación y a los docentes municipales. Tal parece que al señor presidente de la República no se le ha informado todavía que existen docentes en las gobernaciones y en las alcaldías y que el presidente, me imagino yo, que se le olvidó que debe enviar los recursos a los Estados. Gracias por ver el video.